y además con una lavada ya queda como nuevo a qué hora se ponen igual a las 7 y media de la mañana y nos vamos como a las 7 cuando empezamos a recoger a las pulgas hola amigos sean muy bienvenidos a un nuevo video de su canal Chavo Hernández el día de hoy venimos aquí en el tianguis de las torres también se conoce como el tianguis de las pulgas la verdad no sabemos por qué se le conoce como el tianguis de las pulgas pueden dejar un comentario aquí abajo por qué le dicen así que amigos acompáñenos en este recorrido en esta tarde me acompaña un amigo que se llama El Limón en este tianguis donde vamos caminando casi la mayoría se vende por las chácharas ahorita vamos a recorrer, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar algo de valor amigos chequen todas las cosas que dejan los tianguistas aquí ropa ya usada, aquí está una chamarra chequen todavía está entero hay algunas personas que vienen fijan las cosas que están tiradas y si ven que está todavía bueno lo agarran, los llevan y ya lo lavan y ya se los ponen con esa chamarra pues no tiene mucho defecto amigos esta se ve que está bueno, tiene buena vista aquí en esta avenida amigos también se conoce como avenida de las torres ya que aquí hay muchos torres de electricidad que se ve aquí a mi espalda chequen son como 15 torres que hay, en estos también han surgido muchos accidentes hay personas que tienen algún tipo de enfermedad, de ansiedad, de depresión y se han subido a estos torres y si han pasado muchos accidentes que luego se han aventado desde esta torre como esta torre como esta torre que está aquí amigos en frente de mi chequen como está de alto me imagino ha de medir unos unos 60 metros de altura la verdad aquí han surgido muchos accidentes ahorita todavía son las 4 de la tarde ya nos venimos algo tarde porque en la mañana nos fuimos a trabajar y ya de ahí llegamos algo tarde a la casa y pues ya quisimos aprovechar para venir a grabar aquí en las torres y así es como se ve a las 4 de la tarde todavía hay pocos puestos pero sí hay poca gente seguimos caminando más adelante limón como ves ahí hay más puestos que si ahorita seguimos informándoles más sobre las sobre el tianguis de las chácharas a pesar de que es un tianguis de chácharas también puedes encontrar variedad de cosas amigos como baterías de carro refrigeradores estufas ventanas salas de todo amigos nada más es cuestión de que vengas a darte una vuelta y la verdad no te vas a arrepender te va a gustar el tianguis porque hay de todo el problema de que llegamos ya muy tarde a este tianguis por eso no se puede ver muchos puestos ya la mayoría de los tianguis esos ya están recogiendo algunos ya se fueron por eso hay partes donde está muy solo lo que encontramos aquí en el tianguis de las torres es un juguete este lo voy a llevar y lo voy a empeñar a ver cuánto me dan amigos ahí con los niños de los vecinos a ver ahhh 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 Bueno, vamos a seguir caminando a ver qué encontramos aquí. También aquí hay una chancla. La chancla de la tía Chincha. Aquí hay unos, mira, unos tenis de mujer. Unos tenis para la novia. Unos naipas más. Bien completitos, amigos. También podemos encontrar en este lado muñecas, amigos. Chequen las muñecas. Están enteros. Y se ve que está buena esta muñeca. Está entera esta muñeca, chequen, amigos. Hasta sus ojos como brillan de color azul. Ya. Y chequen esta muñeca, amigos. Está completito. La verdad no sé cómo señal, pero sí. Está completa esta muñeca, chequen. Nada más es cuestión de meterlo al cuerpo, a la cabeza. Y aquí, no, chequen. Y además con una lavada ya queda como nuevo. Miren. Miren lo que tiene adentro. Sí, corre. Lo que tiene ya adentro. Se tiran aquí, todas las cosas son buenos. Nada más que a veces creo que por lo mismo que ya no se vende y la gente nada más lo ve y no lo compra, lo que hacen es fácil de tirarlo o de dejarlo aquí. Nada más la gente que viene en las tardes, que pasa, ya nada más ve lo que está tirado y ya lo agarra y lo lleva. Los lavan y otra vez los vuelven a vender. Es lo que hace aquí la gente. Pero la verdad sí está bueno, amigos. Ya me encontré dos juguetes buenos. Este es el primero que les enseñé y este. Y bueno, vamos a ir caminando a ver qué vamos a encontrar en este tianguis. Así que acompáñenos, amigos. Aunque sea de las 4 de la tarde, pero el sol está muy fuerte. Ya está, ya nos dio sed. Y pues ahorita seguimos grabando. Ahorita vamos a ir a una tienda a comprar unos chesquitos para que se nos calme un poquito el calor y que nos refresquemos. Buenas tardes. ¿Cómo tienes la cadena? Perdón. No, de la bici. La nalgada. Esa es para cambios, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es? ¿Este cómo dices? ¿Este de los 55? Ahora se falta una lavada, ¿no? ¿Una queda? Una lavada. Sí. ¿Y las bici, cómo las tienes? ¿Como cuál? ¿Como este? Como esta, así como está. 550. ¿550? Ya le voy a poner la llanta, ya completa la doy en 900. ¿Tienes, por eso? Sí. Sí, ya es. Y más que, como no traigo cámara, por eso no la cadena de la comprensión, porque llantas hoy traigo nuevas. Como dice la cadena, ¿estás arreglando la relación? Ah. ¿Qué es el Roberto? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Tú lo puedes? ¿Y el manovio, cómo lo tienes? La cadena. ¿Cuál, señor? Es que tengo un manovio, pero la existen ya. Porque está muy bajita la existen, entonces... Te agachas mucho. Bueno, te voy a meter uno como de dentro. ¿Y este a poco? Este es el que sale de 40. Este es el que trae la FM. La linda, 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 la linda. Y la linda, la linda, la linda. Ya sé que los restos, los restos, los restos ya no más se los restos. Este todavía los limpio si queda bien. No sé por qué lo pintaron, pero está cromado el bosque. Hace una moto, chavo. ¿Maniá? Sí, amigo. No, es de las dificultad viejitas de la... De la Vimex. Ah. Y es ese que llevaban porque antes... Antes las hacía pensaba que no fueras a agachar. Ahora le ponen el pecho y todo ese. Y hay uno que se cromado. Sí, pues es que conviene más así. Yo también se traigo uno de estos. Mira. Andale, esta buena, y yo traigo una 20 con las aéreas Deja checarlo, no, si le queda ese ¿Eh? La bicicleta que me tiene cambio Ok ¿Con este? Ah, sí Está bien Este limón Es que amigos, ando reparando la bicicleta que me prestó mi cuñado Lo que le hace falta es, este, es una cadena No tiene, entonces, por acá, aprovecho para venir aquí en el tianguis La consigue desde la cadena que le hace falta y ya, de ahí, este, ya puede andar ¿Cuál es el limón? Tengo la bicicleta Dicen 24 ¿Dónde está? A ver, se le clare Perdón Es que esa no es de cambio Esa no es de cambio ¿No es de cambio? De cambio es de cambio ¿Cuál es? No te voy a dar algo que, que no te sirva porque, yo aquí estoy fijo, ¿eh? No me conviene florearte y que te venda algo que no te sirva, ¿eh? Porque ya no me supo Sí Ese, ese es de cambio porque la otra es más grande Vean las diferencias en un modelo Estamos grabando por un video de YouTube, ¿eh? Órale No, pues si me llevo este, entonces Órale ¿Eso está bien? Ahí está, vete cachito por cualquier cosa que te haga falta Porque luego a veces, llega a ser más largo, más corto Sí, sí ¿Se ve? Entonces, este, me llevo este, ¿eh? No llevo esta bolsita No llevo esta bolsita Sí Bueno, el molesto no tiene molestes con ninguno Yo creo que ahí con la otra Sí Sí Sí, le da más, este, con uno alto, pues ya no vas por la mano Híjole No lo sientes ¡Ya no tiran las monedas! A veces, pues estamos aquí en el Denguis de las Torres Ahorita estamos con un señor que vende bicicletas Tiene muchos, este, relacionados de bicicletas Se llama José Luis José Luis, este, ¿a qué hora se pone? A las 7 y media de la mañana ¿A las 7 y media de la mañana? Y nos vamos como a las 5, empezamos a recoger a las 4 para las 5 ya Cumplir con el horario que nos brinda el municipio Sí, sí ¿Y qué tal estuvo el día ahorita? Está tranquila, la venta ahorita, desde que está, este... El nuevo cambio de gobierno no hay mucha solvencia económica O sea, a veces se vende y a veces no se vende O sea, que no, no está tan fácil Sí, sí Pero ahí vamos poco a poco No, pues está bien, pues no queda de otra más que echarle muchas ganas, ¿verdad? Sí, pues... Pues sí, este... Es que la verdad, como que ahorita... Ya viene la lluvia, pues se ve que ya no hay mucho movimiento, ¿verdad? Sí, no, sí Es que ya en las tardes empieza a llover y luego a veces está uno todo el día en el solazo Imagínate, te cae el agua helada y no saca uno ni pa'l doctor ni la gente de tanta chamba Sí, pues... Que está uno soleándose en el día y... El agua cae helada Entonces por eso tratamos de recoger antes de que empiece a llover para no enfermar Nosotros acá no están en el COVID Entonces... Sí, pues... Sí, pues... Mucho gusto saludarnos, este... Ayudamos, nos estamos viendo Y bueno, amigos, así damos por concluido este video que grabamos el día de hoy Ya no pudimos grabar más porque ya viene la lluvia Y ahorita nos esperamos tantito, pero ya salió el sur otra vez De todos modos, pues así damos por concluido, amigos Espero que les haya gustado este video No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita Y ahí si pueden, amigos, también les invito a que compartan este video Para que también puedan ver a los demás que no están suscritos Así que, amigos, cuídense mucho y nos vemos en otro video más Adiós